¡Uy! Salió la E, no sé a dónde fue Fue con su tía Marta a tomar el té Salió la I, salió la I, y yo no la sentí Salió la I, salió la I, y yo no la sentí Fue a buscar un puntico para ti Fue a buscar un puntico para mí Salió la O, salió la O, y casi no volvió Salió la O, salió la O, y casi no volvió Fue a comer tamales y engordó Fue a comer tamales y engordó ¡Ay, qué gordito, ¿verdad? Salió la U, salió la U, y ¿qué me dices tú? Salió la U, salió la U, y ¿qué me dices tú? Salió la U, 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 salió ¡Gracias!